Yo siento que soy parte de uno de los candidatos de este proyecto que puede garantizar este proceso de transformación. Primero porque soy un hombre de la política, soy un militante en el buen sentido de la política, creo en la política como una herramienta de transformación, creo en la autonomía de los dirigentes por encima de los intereses económicos y mediáticos que tanto daño le han hecho a la Argentina y que intentan poner candidatos y tengo demostrada gestión. Acá está lleno de sanateros. ¿Qué cultura hace de la marcha del 18F? Hemos sido muy claros, a ver, ha ido primero solidarizando con la familia Nisman, con sus hijos, con su madre, con todos aquellos que querían a Nisman, decirle que hay mucha gente que fue con buena intención, y con la convicción de que era una marcha en reconocimiento a la trayectoria del doctor Nisman, como así también la necesidad de que se sepa la verdad. Pero bueno, a poco de andar vimos que fue utilizada por medios opositores, partidos, opositores, dirigentes sindicales, opositores, muy lejos del objetivo que se había propuesto esta marcha y muy lejos del sentimiento que había expresado la ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, con respecto a que la marcha no tenía que terminar siendo una marcha de carácter partidario político. Nosotros no vamos a hacer una contramarcha contra nadie, nosotros queremos que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido con Nisman. ¿Quién mató a Nisman? ¿Cómo lo mataron a Nisman? ¿Se suicidió a Nisman? Esto lo tiene que decir la justicia, no nosotros.